meses. Vamos a conversar de todo esto que está pasando en Colombia con León Valencia, politólogo, analista, columnista, autor, director ejecutivo de Pares. ¿Cómo está León? Un gusto tenerlo por acá conversando con toda Latinoamérica a través de INEOS. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para toda la audiencia. Usted ha tenido la posibilidad de ser parte de la historia también de Colombia, ¿no es cierto? Y revisar durante varias décadas el tránsito político que ha tenido el país. Así es que me parece un buen nombre para primero poder tratar de explicar al resto de Latinoamérica también porque cada país tiene sus distintas costumbres, sus distintos climas, sus distintas tensiones. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia hoy? Lo que hemos visto en estos días es un espectáculo grotesco, donde dos miembros de gobierno, el presidente Petro, se enfrentan, se sacan los trapos al sol ante los medios de comunicación. Son audios, son videos, son cosas que salen de los propios teléfonos de ellos y que son, lo que indican es que los tienen interceptados y en esa confrontación entre ellos, pues le han hecho mucho daño al gobierno, tienen paralizada la agenda de un gobierno que quería unos cambios, que ha querido unos cambios y han desatado distintas investigaciones judiciales. Entonces tenemos dos personas que se han autodestruido, han destruido su imagen pública porque se han dicho cosas horribles entre ellos y han dado, digamos, un espectáculo muy triste para el país y han tenido en vilo todos estos días a Colombia. Y claro, esto no se hace solo por el enfrentamiento entre ellos, sino que es aprovechado por distintos actores. Aquí hay un enfrentamiento, y eso es importante que lo sepan, en toda América Latina, hay un enfrentamiento entre el fiscal general de la nación y el presidente de la república. Fiscal general es del grupo político, centro democrático que había gobernado al país durante muchos años, hasta ahora en el último mandato. Quedó esa persona que era un fiscal muy politizado, muy ligado a ellos, que había tenido una actitud y un trabajo muy gris en el periodo anterior y ahora pues cogió las banderas políticas y en vez de jugar un papel como fiscal, pues se ha convertido en un opositor político. Y aprovecha los escándalos. Sí, no, suelo decir que las actitudes de Benedetti y de Sarabia no están mandatadas por el fiscal general, son actitudes propias que ha generado, como usted ha señalado, todo este escándalo bastante bochornoso. Sí, es cierto. O sea, esta gente pues ha dado este espectáculo y ha sido aprovechado por la oposición y también por las instituciones colombianas como la fiscalía y la procuraduría. Y yo creo que esa es la realidad que tenemos. Tenemos un movimiento político de base entre las fuerzas de oposición y el gobierno y esto la oposición ha logrado tener un juego muy importante con estas denuncias que han hecho este par de funcionarios, que luego pues tendrán que ir a los estrados judiciales y tendrán que aportar pruebas sobre las afirmaciones que han hecho. De hecho, Benedetti, después de haber hecho, digamos, aparecido en todos estos audios, después ha venido desdiciendo todo ante los medios de comunicación y en sus trinos, pidiendo perdón y diciendo que lo dijo pues borracho. De manera que ahí tenemos todavía mucho por investigar. Claro. Mucho por instalar y mucho por aclarar. Claro, efectivamente. No porque él se haya desdicho de estas amenazas significa que no es posible avanzar en una investigación para confirmar finalmente si es verdad o no lo que señaló en este estado en el que él señala que había estado bajo la influencia del alcohol. Gustavo Petro, citando a Armando Benedetti, citando el Twitter de Armando Benedetti, ha dicho esto se trata de un golpe blando para detener la lucha contra la inmunidad y ahí la impunidad. Y ahí quiero quiero hacerle la consulta respecto de usted que conoce más al presidente colombiano. Lo que dice Gustavo Petro es que detrás de Benedetti también hay gente o que simplemente se aprovechan de él para generar este golpe blando que impida seguir avanzando con las reformas que él pretende implementar. Yo creo que se están aprovechando de él. Aquí hay unas fuerzas muy grandes de oposición en todos los campos. Esto no realmente Petro tiene ha triunfado legítimamente en las elecciones pasadas, pero primero ganó por un estrecho margen, ganó por 700 mil votos en una votación de 20 y pico millones de votos. De manera que su triunfo fue estrecho. Y luego no tiene una fuerza parlamentaria mayoritaria, tiene una fuerza, una bancada importante parlamentaria, pero necesita de muchos acuerdos en el Congreso para poder sacar cualquier reforma. Tercero, no tiene unas fuerzas militares que le sean digamos fieles o que le sean digamos afines. Una fuerza militar es muy crítica, es con el propio presidente, así lo ha sido. Y tiene unos órganos de control con una agenda política. De manera que no la tiene nada fácil Petro. Y lo que ha dicho Petro es que pues ganó legítimamente, pero que también le están organizando una especie de oposición ilegítima y buscando digamos hacerlo caer del poder mediante argusias y maniobras y es lo que él llama un golpe blando. Ahora, ¿es posible efectivamente en Colombia que nosotros veamos salir del poder anticipadamente a Gustavo Petro? Y se lo señalo porque una cosa es que toda la oposición pueda articularse de manera de que impidan que en el periodo del mandato de Petro efectivamente se logren implementar las reformas con las que él llegó al gobierno. Otra cosa es decir que se gusta un golpe, que se busca un golpe blando o un golpe blanco también como se le conoce para sacar a alguien de su mandato. No, yo creo que es muy difícil sacar a un presidente en Colombia que ha habido crisis muy grandes de la presidencia de la república. Este es un país presidencialista, un país que nunca en los últimos 60 años ha sacado a nadie del poder presidencial. De manera que esa opción es menor y la segunda opción que usted plantea es la más viable, que le hagan la vida imposible y que sus reformas y sus cambios no salgan y que terminen un gobierno en crisis que le abra otra vez, digamos, el camino a la derecha colombiana, digamos que está haciendo una labor de posición dura. Ese es como el escenario. El tercer escenario y este es un escenario menos probable, pero hay que tenerlo en cuenta. Si Petro hace un acuerdo de paz con el ELN, si Petro logra disminuir las violencias con otros actores, tiene un segundo momento reformista con una legitimidad que le da el avanzar hacia la paz total que ya ha planteado y ese seguiría un segundo momento de reformas con legitimidad dado, digamos, un triunfo en el tema de paz que es un tema esencial. Perfecto. O sea, una especie de segundo aire que le podría venir a Petro más adelante si es que logra al menos avanzar en el proyecto de paz total con el ELN y las guerrillas. Petro no lleva un año en el gobierno, está desde el 7 de agosto del 2022 y sin duda ha ido perdiendo fuerza y perdiendo aliados. Pero una cosa, y es lo que se señala en distintas partes del mundo, una cosa son las crisis políticas o las polarizaciones en las élites de la clase política y otras cosas son las sensaciones que hay en la ciudadanía y sobre eso le quiero preguntar. Ha sido bochornoso, ha sido escandaloso, vemos que una y otra vez desde hace un tiempo empiezan a aparecer escándalos en torno a Gustavo Petro, ni uno que hasta el día de hoy al menos a él lo haya vinculado directamente y haya probado que existen materias por las que él debiera responder al menos ante la justicia. Pero este entorno ruidoso, ¿cuánto ha permeado en la población también? Usted bien lo señalaba y eso es importante recordarlo. El triunfo es un triunfo estrecho, es un triunfo con una popularidad que llama la atención, pero es una popularidad frágil. ¿Cuánto en este casi año que lleva, todavía no lo cumple, ha perdido también en la ciudadanía? ¿Cuánto le afecta a la ciudadanía todo este ruido mediático en torno a los cercanos a Petro como para que esta ciudadanía que lo apoyó también para llegar al gobierno pierda también su confianza en él? Pues ha perdido apoyo en los sectores que se le sumaron a última hora para ganar las elecciones. Esos sectores lo han abandonado y mantiene lo que ha sido la popularidad de Petro durante muchos años que es un 30, un 33, 35% de respaldo. Eso es lo que muestran las encuestas. Ahora bien, el año pasado lo que ocurrió en las elecciones pasadas fue una cosa que nunca había ocurrido en Colombia, un descontento muy grave que llevó a que le votaran a dos candidatos por fuera del establecimiento, que es tanto el que ganó Petro como el que intentó competir con Petro Rodolfo Hernández. Eran dos personas que venían de afuera del establecimiento y de las élites políticas. De manera que haya en la pandemia, en un estallido social grande que hubo en Colombia, hay una inconformidad muy grande que es la que capitaliza Petro. En este momento Petro está, como dicen aquí, un dicho en sus platas. Digamos, está con el apoyo de sus seguidores tradicionales, un 30, 35%. Y así va a ser, yo creo que, este gobierno. Seguramente en algún momento alce otra vez un poco la opinión si logra tener algunas salidas. Claro, lo que usted señalaba. Pero a mí me queda una pregunta entonces respecto de que la llegada de Petro al gobierno es precisamente cuando, sobre todo en los sectores más alejados de la capital, los que están en esta Colombia, que al igual que Chile además y lo que pasa en muchas partes de Latinoamérica, se regocija de una democracia y de una economía estable en su capital y en algunas élites, pero que es uno de los países más desiguales, en la región más desigual del mundo. Entonces esto hay que considerarlo también. Bien, la derecha, la oposición hoy a Petro, debiera también pensar en lo que está sucediendo en esta incomodidad de la ciudadanía, mirar hacia adelante y decir, ¿es necesario hacer algunas reformas, hacer algunos apoyos o sencillamente tiene que aprovechar el descalabro que hay alrededor de los sectores de Petro, de los cercanos a Petro y sencillamente impedir todo cambio? Yo creo que eso que dices es absolutamente racional, es, oiga señores, aquí hay una inconformidad muy grande en el país, el país necesita unos cambios, unas reformas, ha venido un gobierno de izquierda que quiere hacerlas, démosle la mano, busquemos una concertación y saquemos el país adelante y sobre esa base seguimos jugando en la política colombiana. Eso sería lo más racional que podría hacer las élites políticas, aceptar el triunfo de Petro y no asumir esta posición tan irritante que tienen, que uno la entiende, porque llegó una persona de izquierda que nunca había gobernado en Colombia y segundo, esa persona de izquierda además es de origen de una guerrilla, de manera que crea mucha irritación eso y se han dejado llevar por esa irritación para enfrentar a Petro y creo que eso le hace daño al país, no solo le hace daño a Petro sino al país y a ellos mismos, porque Colombia pues es un país que estaba, que está digamos en una posibilidad de crecer, de desarrollarse, de resolver problemas que no ha resuelto, esta desigualdad social es enorme, la exclusión es enorme y ojalá asumieran esa posición y permitieran una decisión más tranquila del gobierno de Petro. Claro, precisamente para que la crispación social además no crezca y efectivamente la desafectación de las ciudadanías a las instituciones pueda generar también otro tipo de problema. Muchas gracias León Valencia, analista político, escritor, columnista, director ejecutivo de Pares por esta conversación desde Colombia sobre lo que está sucediendo y la crisis política y comunicacional en torno al gobierno de Gustavo Petro, que esté muy bien. Con mucho gusto. Mucho gusto.